Entonces, voy a borrar, lo voy a borrar en 5 segundos, 4, 3, 2, 1, si lo copiaron, que bueno. Ahora noten ustedes, de que este solenoide ya cuenta con alimentación de corriente, para que pueda trabajar, ¿qué es necesario? Es necesario que cuente con una alimentación de tierra, y esa tierra se la vamos a poner con un cable color verde, ahí está mi tierra, y esta tierra va a pasar a través del push, este es el botón de estar, o motor de arranque, que es el rojito que normalmente pisamos nosotros cuando damos marcha. Y esta tierra debe de salir y llegar a mi solenoide. Por lo tanto, si ya tenía corriente, ¿qué estaba esperando nada más el solenoide? Que llegase tierra. Esta tierra va a llegar aquí cuando nosotros demos o se oprima el botón, mientras no va a llegar tierra. Cuando activemos el botón, ¿qué pasa con este interruptor? Baja. Cierra los puntos de contacto, los cierra. La tierra fluye hacia el solenoide, y como ya tenía corriente, porque nosotros le cruzamos los frenos, cerramos. Tenía corriente y tierra, en ese momento se crea el campo electromagnético que mencionamos. Estos dos puntos se unen. Y ahora, esta corriente de batería, la voy a poner aquí. Esta corriente de batería va a llegar aquí. Va a salir. Y se va a ir directamente. A nuestra marcha. Y para que la marcha pueda trabajar, ¿qué necesita? Definitivamente, una alimentación. De tierra. Regresamos. Apagamos. Interruptor. Abierto. Interruptores. Abiertos. Solenoide. Desactivados. Sol-le-noide. Motor. De arranque. Botón. De estar. Aquí es un FUS. Batería. Vamos. Va otra vez. Al colocar el switch en encendido, la llave, se va en... Este interruptor se va a cerrar. Y alimentamos de corriente a los dos interruptores, tanto freno delantero como freno trasero. Pero ahí, como los interruptores están abiertos, no pasa absolutamente nada. Pero si nosotros pisamos cualquiera de los dos, el derecho o el izquierdo, se van a cerrar. Al cerrarse, vamos a cerrarse, vamos a suponer que nada más pisamos el delantero trasero, se cerró. Y esta, al cerrarse, va a fluir corriente que va a llegar a este solenoide. ¿Hasta ahí estamos entendiendo? Mientras Roberto diga, mueva la cabeza diciendo que sí, ya sabemos nosotros que está siendo claro aquí. Hasta aquí ya tenemos corriente. Ahora, lo que le falta al solenoide es una alimentación de tierra. Y esa alimentación de tierra es cuando nosotros coloquemos el botón, apliquemos el botón del push, de estar. Ahora, esta tierra va a fluir y va a llegar aquí. Corriente y tierra crean el campo magnético, se activa el solenoide. Y esta corriente que está esperando el momento para pasar de aquí para acá, fluye para llegar a la marcha. Llega corriente y como ya tiene tierra, este motor trabaja. Ya se tirará nuestro motor. Este es un dispositivo que transforma la energía eléctrica en energía mecánica. Por lo tanto, este dispositivo tiene la suficiente potencia para poder girar al motor en el momento del arranque. Nada más. Para el momento del arranque. Únicamente. Tiene que estar bien el motor para que pueda arrancar ese dispositivo, desde luego. Pero es así como a grandes rasgos funciona un sistema de arranque, el circuito eléctrico. ¿Tienen algunas preguntas? ¿Alguna duda, inquietud, suferencia, anécdota, inconformidad, intimidad? ¿Algo que puedan decirme? Con toda confianza. Ya sé lo que están pensando. ¿Y cuáles son las fallas? Efectivamente, si ya lo entendimos, ya es lo que quiero. Pero el objetivo que yo estoy buscando es que lo hayan entendido. Si lo entendieron, poco a poco ustedes mismos se van a dar cuenta que las fallas van a ser, a carajo, más fáciles de entender y más fácil encontrar el dispositivo que está en ese momento fallando. Si estos videos te han estado gustando, volvemos a repetir. Y no me cansaré, a lo mejor eres repetitivo, ¿no? Dale manita arriba, recomiéndame. Creo yo que si es la labor que nosotros estamos realizando con mi equipo de trabajo y ustedes la labor que están realizando, poniendo atención. Ahorita están poniendo atención viendo este video. Te está quitando tiempo. Pero estás aprendiendo. Es necesario también apoyarnos con los manuales para que nos diga si el procedimiento lo estás haciendo de manera correcta. Déjenme irlos formando poco a poco, ser su maestro a distancia. Muchos también me han hecho preguntas ya de mantenimientos. Eso no lo he contestado. Pero quiero aclarar y quiero mencionarles de que efectivamente voy a iniciar con un grupo de WhatsApp donde se van a estar contestando las preguntas. Yo personalmente voy a estar contestando esas preguntas. Pero señores, que quede claro esto. Los videos que yo realizo en YouTube a ustedes no les está costando absolutamente nada. En esta ocasión, ayúdenme, ayúdenme, que yo les voy a estar ayudando a sacar, a ayudarlos o guiarlos para que salgan de sus problemas. De qué forma, que ustedes hagan una inversión, una inversión que va a servir para poder adquirir más material, más material y yo pueda seguir grabando para ustedes y ustedes salgan, y ustedes hagan las preguntas que tengan que hacer. ¿Por qué? Porque si se metieron en esto, poco a poco van a empezar a sacar, a sacar y a salir, y a salir. Más preguntas, más preguntas. ¿Por qué? Porque una moto es diferente a otra. Es por esa razón que va a tener una inversión por parte de ustedes y va a haber un horario en específico. 10 de la mañana, 6 de la tarde, voy a estar contestando sus preguntas. Vuelvo a repetir, 10 de la mañana a 6 de la tarde, voy a estar contestando todas sus preguntas. Además de que vamos a tener un espacio de videos en vivo con ustedes para que hagamos también otra serie de preguntas y respuestas. No van a estar solos ustedes, yo voy a estar acompañándolos y recordemos que estamos aprendiendo juntos. Y al mismo tiempo, ese grupo de WhatsApp, podemos interactuar con todos los compañeros. Y en su momento, los que vivan en la zona, nos podemos reunir y hacer algo fuera de lo que es la mecánica. A lo mejor platicamos, pero yo me gustaría convivir con ustedes. ¿Qué tal si hacemos una carne asada? ¿Qué tal si hacemos unas alitas picocitas? ¿Qué tal si hacemos un convivio entre puro motociclista como ustedes de esta zona? Es imposible llegar a donde están ustedes, pero un saludo y un abrazo enorme a todos los que nos hablan de Centro, Sudamérica y otras fronteras. Recuerden que estoy yo para apoyarlos.